Hola, hola, bienvenidos a otro video de mi canal, yo soy Spray y estas son mis aventuras literarias ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy super bien porque hoy día quiero hablarles de un libro Que me causó mucho ruido y que tuve que procesar bastante después de leerlo Y estoy hablando de Hielo Negro escrito por Becca Fitzpatrick Este libro llegó a mi gracias a la colaboración de Ediciones B, así que muchas gracias Ediciones B por mandarme este ejemplar Cuando supe que me iba a llegar este libro, tuve prejuicios porque, ustedes conocen a Becca Fitzpatrick Tiene una serie de libros de la saga Hash Hash que es muy amada y muy odiada Yo estoy en el grupo de que básicamente odia el primer libro y que no quiso seguir leyendo la demás saga O sea, no es que odie el primer libro, es que no quiso seguir leyendo la saga porque, no Sentí miedo porque no sabía con lo que me podía encontrar Bueno, debo decir que me sorprendí bastante cuando comencé a leerlo El libro nos va a contar la historia de Britt, así se llama la protagonista Que está en su último año de escuela, planea un viaje con su amiga Corby, creo que se llama Con Francisca y Pazio Claro, claro, Francisca y Pazio Y van a estar acompañadas por el ex novio de Britt que es el hermano de su mejor amiga Entonces, lo que promete ser un viaje como de recreación Se convierte en una pesadilla que la deja luchando por su supervivencia O sobrevivencia, no sé cómo se dice Cuando van de camino a la montaña se encuentran que hay una tormenta Y esta tormenta las deja paradas en la carretera Lo que tienen que hacer estas chicas para no morir congeladas es tratar de buscar refugio Encuentran una cabaña y en este refugio encuentran a dos tipos Las toman como rehenes porque algo raro están ocultando y ellas se dan cuenta de eso Entonces al momento de tomarlas como rehenes ellas tienen que decidir Y básicamente Britt tiene que decidir si lucha por su vida y por salir viva de este embrollo en el que están O ya rendirse Por la zona han estado ocurriendo algunos hechos medio extraños Porque algunas chicas han desaparecido y las han encontrado muertas Entonces obviamente ellas están super asustadas porque hay dos tipos extraños que la tomaron como rehenes Obviamente da para pensar si estos tipos son los asesinos de estas chicas o no lo son El mayor problema que tuve con esta novela fue que está tratando de ser una novela de un calibre un poquito más alto Ya sea novela de suspenso, hay asesinos, se tocan tópicos super interesantes Pero está abordada de una forma super infantil Y obviamente está dirigida para un público sumamente juvenil Eso es lo que a mí como que me causa interferencias en mi cerebro y mis neuronas explotan Porque intenta ser un libro crudo Pero aún así está sumamente Es más para jóvenes Claro, está hecho para jóvenes Entonces tampoco se pueden nombrar cosas demasiado explícitas Porque, o sea, porque no Y siento que ahí hay un desequilibrio en el que a mí me causó como Ay, como que no entendía nada de lo que estaba pasando Y no sé cómo catalogar este libro No sé en qué género ponerlo No sé si es un thriller, no sé si es un contemporáneo romántico Porque sí tiene mucho romanticismo Y siento que el romanticismo es el plus del libro O en realidad es lo que más brilla en el libro Siendo que el resolver el caso Que este asesino tendría que ser lo importante para una novela de esta temática Uno de los puntos en contra que tiene este libro es, como bien dije, esta confusión de temáticas Otra cosa mala que tengo, pero que a la vez se torna en algo bueno Es que en el principio de la historia La protagonista, su vida está dirigida por los hombres de su vida Por decirlo de alguna forma Su hermano, su padre, su exnovio Todo lo que ellos piensan, ella hace Ella no puede tomar decisiones por sí sola Porque estos hombres se adelantan a ella Y ya han tomado las decisiones por ella Entonces como que no la dejan vivir Y eso a ella le gusta Y a mí no me gustan ese tipo de personajes Que como que dependan de las personas Y el punto a favor, que es como el mismo punto de esto Es que la evolución en la protagonista principal Se nota y se nota mucho O sea, ella pasa de ser una chica que le importa muy poco las cosas A aprender a valorar y aprender a tomar decisiones Porque su vida está en juego No se tiene que hacer algo Porque su papá no va a estar ahí para salvarla Su hermano no está para salvarle Su exnovio está actuando de una manera muy extraña Entonces tiene que sacar sus propias conclusiones sola Y tomar sus propias decisiones para poder sobrevivir Porque básicamente es eso lo que quiere Otro punto a favor de la novela Es que es muy, muy ligera Y está escrita con un lenguaje súper fácil Entonces uno lo lee rapidísimo Yo de verdad que no podía dejar de leerlo Porque este libro tiene algo especial Que es muy adictivo Y otro punto en contra respecto a la lectura Es que sí se torna demasiado predecible en algunas partes No hubo ese factor sorpresa Que normalmente está en las novelas de misterio Y ya la conclusión de que el libro sí me gustó Porque es de estos libros que se puede leer en un rato Si necesitas algo ligero para leer Y algo adictivo Este es el libro perfecto Eso con Hielo Negro de Becca Fitzpatrick Eso por el video de hoy Tengo redes sociales las cuales van a estar acá abajito En la cajita de la descripción para que vayas y me sigas Si tienes alguna duda, consulta, pregunta No dudes ponerla acá abajito en los comentarios Yo con mucho gusto lo voy a responder Si ya leíste este libro Cuéntame acá abajito qué te pareció Y si tienes ganas de leerlo También cuéntame acá abajito por qué quieres leerlo Y nos vemos en una próxima reseña, video, booktago Cualquier cosa que haga Así que eso ¡Chau!